Alex, muchas gracias. Realmente la Alcaldía ha realizado durante todo este mes de marzo diferentes actividades académicas, culturales, y el CR tenía que tener una actividad deportiva. Por eso nace esta carrera 7K en el oriente de la ciudad. Recordemos que el 53% de la población caleña somos mujeres, que en el oriente de la ciudad está el mayor porcentaje de mujeres, cabezas de familia, mujeres emprendedoras que sacan adelante sus hijos. Entonces es una oportunidad para decirle aquí estamos porque tenemos que defender nuestros derechos, pero también porque tenemos que buscar esa equidad de género y también demostrar que el oriente tiene cosas muy bellas y entre esas cosas bellas están las mujeres lideresas. Marina, es gratificante ver cómo ha crecido el movimiento RUNER, los atletas en Cali, pero también las mujeres, cómo están participando y todos sabemos lo que representa una disciplina de ir a hacer deporte, de motivarlas para que estén en las carreras. Bueno, aquí lo importante, Alex, es que todas participemos, así sea que caminemos, que corramos, que trotemos y si no pueden llegar a la Comuna 21 que lo hagan desde los diferentes sitios donde se encuentran. Además también es de resaltar que cada vez la mujer caleña y vallecaucana se empodera más en el deporte, no solamente en la práctica, sino también liderando diferentes espacios. Podemos verlo en el judo, en el patinaje, en el balompié. Mira que la mayoría de jugadoras importantes que han salido en estos momentos son de Cali, son del Valle del Cauca. Entonces yo creo que es esa oportunidad para decir, las mujeres nos logramos todo lo que nos propongamos, las mujeres ayudamos a transformar vida, las mujeres damos vida y las mujeres ayudamos a transformar y a construir el mundo. María, pueden ir, como acabo de decir, a correr, a caminar en familia, a las adultos mayores, niños. Es una carrera abierta para todas. Sí, es una carrera en familia, es una carrera también para aquellas personas que poco han conocido o no conocen el oriente de Cali, vayan y lo conozcan. Vayan que hay una gran ciudadela educativa, Nuevo Latir, que es el edificio más alto del oriente y en ese edificio más alto hay una biblioteca, que hay un parque de la 72W que se está construyendo un boulevard de oriente, que hay, mejor dicho, hay personas maravillosas que siempre han trabajado también por la cultura en nuestra ciudad y también de allá salen grandes promesas del deporte. Entonces yo creo que es la oportunidad para ir a hacer ejercicio, para ir a conocer y para ir a compartir en familia. Instrucciones gratuitas, sé que pasa que se agotan rápido y la gente nos escribe, pero ya no hay. Las personas que de pronto no alcancen, ¿qué pueden hacer? No, yo creo que uno va y se divierte. Si usted no alcance a que le den la camiseta, a que le den el número, lo importante es participar, es sentirse que usted es caleño, que usted ama su ciudad y que usted ama esa Comuna 21 de la ciudad de Cali. Además, no es solamente la Comuna 21, es el oriente, es la 21, es la 13, es la 14 y es la 15. Gracias, María. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias.